La situación del Valencia está empezando a ser insostenible y eso que están más o menos bien en Champions y en Liga Pero ha habido pitos a Ani Muffin, la mano derecha de Peter Lin Y en vez de escuchar a Mestalla que es una afición exigente pero que lo hace por el bien del equipo Los ha mandado a callar con gestos de chulería, primero moviendo los brazos como para que gritaran más Y luego los ha mandado a callar, yo creo que es un gesto innecesario, chulería, ganas de calentar a la afición Que simplemente tiene miedo a que el Valencia pierda su seña y que vaya poco a poco a peor Como yo creo que pasará si sigue con estos presidentes Me parece bien los pitos, es una forma de expresión de los socios que tienen derecho a hacerlo Socios, aficionados y cualquiera cuando ven que el Valencia está en manos de gente que no tendría que estar Así que me parece muy bien que Mestalla siga reclamando Por los derechos y el bien de su club Pero creo que Peter Lin y Ani Muffin no deben de ser tan chulos Ya se han cargado a Marcelino, el siguiente será el director deportivo Ya han puesto a Celades para hacer un poco lo que quieren De momento los resultados han acompañado y han ganado a la vez 2 a 1 Pero estos gestos de chulería, de caciques, no ayudan a nadie y se están echando la afición en contra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!